Olvida niña Que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantor Entonces yo no sabía Perdona Este destino cantor Te amé y no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi cielo En zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo un recuerdo seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña No quiero No quiero verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Mi vida Todo este fuego apagar Tu tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo un recuerdo seré No llores niña No quiero perdonar Otra promesa no haré No llores niña Como qubeing O peor No llores niña No llores niña No llores niña Convoca O peor Soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.